Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Tauro. Comenzaremos con el mensaje angelical. A ti, Tauro. El Espíritu Santo estará llegando a tu hogar a lo largo de esta semana y estará derramando grandes bendiciones en cada ámbito de tu vida y vas a ver cómo las cosas comenzarán a tener un cambio positivo y un cambio energético muy fuerte y agradable para esta semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el dinero y en el amor. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que esta semana será de curación. Esta semana tu mente, cuerpo y espíritu estarán sanando. Deja que las cosas se vayan dando. Deja de presionarte, de angustiarte. Ponte en oración para que veas cómo la maravillosa energía del universo caerá sobre ti sanando tu mente, cuerpo y espíritu. Así que todo esto que habías estado pidiendo se te va a comenzar a dar desde la energía de tu interior. En el dinero te dice el universo que es momento de que dejes que las cosas fluyan. Si tú te dedicas a trabajar, si tú te dedicas a tocar las puertas se te van a abrir. Si tú te dedicas a trabajar en ese negocio que tú tienes y dejas que las cosas se vayan dando, todo va a ir llegando por añadidura. Si estás trabajando en alguna empresa, llega temprano, da lo mejor de ti día a día, deja de meterte en conflictos con los compañeros en chismes, en dimes y diretes y vas a ver cómo las cosas comenzarán a estar en armonía y eso será recompensado de la mejor manera hablando de una cuestión económica. En el amor te dice el universo para esta nueva relación en la cual tú te estás enrolando. sabes que no es momento para una nueva relación, sabes que todavía no estás listo, lista para empezar esta relación y lo único que estás haciendo es confundirte tú y confundir a la otra persona dándole falsas esperanzas porque sabes que no es momento para una nueva relación. Así que dedica a sanar tu mente, a sanar tu cuerpo y tu corazón para que más adelante te puedas dar esa oportunidad, es el lujo de volver a tener una nueva relación, pero ahorita no es momento. Lo único que estás obteniendo es un gran vacío en estar involucrado o involucrada en esta relación que sabes que no es el momento. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que estás pasando por un momento de emociones inciertas, estás pasando por un momento de pensar si es lo mejor o no es lo mejor, si te vas o te quedas, si continúas o terminas una relación. Aquí te dice el universo que lo único que tienes que hacer es acordarte nuevamente el por qué te enamoraste de la persona con la que ahora estás compartiendo tu vida, darte cuenta, date cuenta, perdón, si todavía hay maneras de resolver o hay posibilidades de restaurar tu matrimonio, adelante y si tú crees realmente que ya no hay ninguna posibilidad de que el matrimonio continúe o se restaure, pues entonces tomen la mejor decisión para que no sigas afectando tu mente, cuerpo y espíritu en esta relación incierta. Así que te dice el universo, aprende a tomar decisiones tajantes a partir del día de hoy y verás que el día de mañana vas a resurgir, vas a salir adelante y vas a estar caminando en la luz divina de protección y de paz que el universo te está dando para ti. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que todavía no es momento para iniciar una nueva relación, es momento para que te des cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. En el momento en el que realmente te conozcas, en ese instante el universo te va a poner a la persona indicada en tu vida para que puedas experimentar una nueva relación de amor, comprensión, tolerancia y respeto. ¿Ok? Ahora vamos con tus puntos de la suerte. Te dice el universo que tu número de la suerte es el 109. El día de éxito y prosperidad es el día martes. El color que te va a ayudar a que este maravilloso ángel derrame bendiciones en tu hogar, en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, que llegue esta sanación, que llegue esta limpieza y purificación y se lleve esa pena amorosa por la cual tú estás pasando, es el color blanco. Así que esta semana viste de color blanco, trata de hacerte algunos baños con agua de coco. Esto te va a ayudar a cortar cualquier mala energía amorosa por la que tú estés pasando. Tres días seguidos, bañate con agua de coco y los otros tres días restantes, bañate con agua de rosas y un poquito de miel. Y vas a ver cómo nuevamente vas a estar entonado o vas a estar al mismo nivel de las cuestiones amorosas y vas a ver cómo el universo va a empezar a conspirar a tu favor. ¿Ok? Si deseas una consulta, ya sabes, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla. Yo te doy las gracias por suscribirte a mi canal. Si eres nuevo, aquí podrás encontrar tu horóscopo cada semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.